Ahí están en plena tertulia con Alcina, Kiko Llanera, está Pilar Cernuda, Rubén Amón, está también Nacho Cardero, bueno, ya los conoce usted, amigo oyente. Son los tertulianos de hoy, con Alcina. Bueno, pues queremos que a partir de las 10, en la quinta hora del programa, el tertuliano sea usted y nos dé su opinión sobre lo que hoy están ellos comentando. La situación en Cataluña y en particular la aplicación a partir de que esta semana el Senado lo apruebe del artículo 155 de la Constitución. ¿Qué le parece? ¿Era necesario? ¿Ha llegado tarde? ¿Demasiado pronto? ¿No va a ser efectivo? ¿Cuál es su opinión? En el 91, 426, 25, 99 o en el 609, 83, 10, 34. Hasta dentro de un rato.